¿Qué es el equipo de Javi? El partido se iba a hacer muy largo y con la lesión de Paul Basa, con las faltas de Joel Endondo que prácticamente no le han permitido ir jugar, en un partido en el que yo creo que ha habido contacto en los dos aros nos ha penalizado muchísimo. Y luego ya al final del partido hemos intentado buscar alguna situación con quintetos un poco anómalos, sin pibos, jugando con cuatro pequeños, y ahí hemos hecho buenas defensas pero en cierre del rebote, dando segundas oportunidades, nos hemos jugado a tiros a pocos segundos y ellos nos han castigado el contraataque y ahí yo creo que se ha marcado la diferencia del partido. La diferencia del partido, comentas que ha sido quizá la intensidad, el nivel físico que ha propuesto Menorca. ¿Qué es el partido de Javi? ¿Qué es el partido de Javi? Queda claro viendoos jugar hoy que el descenso podríamos calificar como un accidente, algo difícil de entender para el aficionado del estia que os ha visto jugar hoy. Bueno, pues nosotros llevamos sufriendo contratiempos desde pretemporada y en forma de lesiones, que en Aguzón Gis, que en nuestros cuatro no se rompe en Aquiles, un jugador físico como Ronnie Gombe no nos viene por temas burocráticos, que vosotros también tuvisteis aquí un problema. Joaquín Carrasco, un jugador de la Liga, se nos va porque tiene una oferta muy importante en Alemania, en Prové y de hecho lo está haciendo bien. Entonces es un cúmulo de situaciones que al final hemos ido incorporando jugadores, intentando no perder la fe nunca, pero no hemos tenido una estructura para poder trabajar con garantías. Y a pesar de todo, pues el equipo, tengo unos chavales que son magníficos, que se parten la cara, que compiten, llevamos tres jornadas descendidos, creo que nos descendió centro en prórroga, hemos sido capaces de ganar a Canoe, que se está jugando la vida, a Gran Canaria. Creo que hoy hemos dado una imagen digna, que es lo que nosotros intentamos y bueno, yo creo que hay que aprender de estas situaciones y sobre todo disfrutar de una liga tan bonita como esta en el partido que nos queda con Oye. La última ya, y termino, nos queda un partido en casa y por lo que hemos visto, vais a llegar muy justos de efectivos, claro que no se me ha parecido, ¿no? Sí, bueno, tenemos tres jugadores junior que han estado toda la temporada con nosotros y están preparados para jugar e intentar competir al máximo nivel. Evidentemente tendremos problemas físicos de estatura, de tamaño, de kilos, como hemos tenido hoy, pero bueno, tienen su responsabilidad. El último partido del Esplata en Villarrobledo, que tenemos que dar una buena imagen por todos, por todos los motivos que acarrean estar en esta liga. Muchísimas gracias.